¿Qué motivó precisamente el traslado tuyo de Pinal de Río a Camagüey como entrenador de picheo? Creo que solo fue un llamado que me hicieron Barroso y Borroto, que Borroto andaba buscando un entrenador de picheo y Barroso le dijo que yo estaba disponible y hablaron conmigo y bueno, yo acepté ir para Camagüey. El picheo de Camagüey es un picheo joven con bastante calidad, pero creo que le falta mucho todavía, creo que hay muchos muchachos nuevos que le falta trabajo. Pero bueno, en estos 4 o 5 meses que hemos estado ahí, hemos trabajado poco a poco, hemos mejorado un poco el control, que yo creo que es una de las cosas que tenía el picheo de Camagüey. Pero bueno, creo que a medida que va pasando el campeonato y el tiempo van a mejorar los picheos de Camagüey. Una declaración tuya que en Pinal de Río no te querían, ¿cómo fue eso? ¿Qué pasó? No, 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 es que no me quieren, que en Pinal de Río no me quieren, o sea, en la dirección del equipo y eso, pero el pueblo pinarreño sí me quiere. Pero nada, eso simplemente que no me quieren en la dirección del equipo, pero el pueblo creo que sí me quiere mucho. ¿Cómo valoraste tu trabajo como director? ¿Tuviste un primer año muy bueno? Después del segundo año los resultados no fueron los mismos. Yo creo que el trabajo no fue malo, creo que el primer año logramos clasificar a pesar de tener 4 o 5 atletas que no estaban ese año en todo el campeonato, en la primera vuelta sobre todo. Y en el segundo año creo que tuvimos un final muy bueno, también tuvimos 3 o 4 atletas que no estaban ahí en la primera vuelta, pero bueno, así es la vida y no pudimos clasificar y bueno, eso fue, eso es todo. Pues fue una cosa que pasó, pero bueno, tratamos de cortarla rápido y bueno, pero no, yo creo que ahora Pinal está con un buen equipo y creo que puede clasificar también. Tiene un futuro pero Luis Lazo fuera llamado por Pinal de Río, no sé, por otra dirección regresaría. Claro que sí, creo que yo soy pinareño 100%. ¿Qué está pasando con el picheo en Cuba? Que hay tantos problemas, sobre todo el control más allá de la velocidad, que al final perdemos muchos talentos por el tema del descontrol de los lanzadores. Yo creo que hay una vila de factores que tienen que ver con el control. Hablamos siempre de la mecánica, de esas cosas técnicas, pero también, por ejemplo, los piches que juegan, entrenan el entrenamiento entero con una pelota. Entonces, cuando llegue el acero racional, pichean con otra pelota. Creo que eso también tiene que ver mucho con el control. Creo que debemos entrenar con la misma pelota que vamos a jugar el campeonato, para que usted vea que vamos a mejorar el control. Yo creo que tiene que ver mucho la pelota con el control también. ¿Para ti cuáles son los principales problemas, entre tantos, que tiene el bebé jord cubano en este momento, Lazo? Yo creo que el bebé jord cubano no tiene tantos problemas. Creo que lo que nos falta a nosotros es tratar de jugar con equipos de más calidad. O sea, que en los equipos cubanos, sobre todo no, jugar con equipos de más calidad. Cada vez que jugamos con equipos que tengan menos calidad que nosotros, en vez de mejorar, vamos para atrás. Así que yo me acuerdo que hace, en los años 90, 91, 92, 94, nosotros jugábamos con equipos de mayor calidad y cada vez que íbamos a una competencia siempre estábamos bien. Ahora, se ha hablado mucho del torneo premier, de si el equipo cubano tiene que mejorar la calidad de los jugadores. ¿Tú estás de acuerdo con que se puedan convocar jugadores que están en grandes ligas, no sé, en Japón, en otras partes que no están dentro del convenio de la Federación Cubana de Pelotas? Bueno, yo creo que sí se debe convocar, todos los países lo hacen. A ver, creo que no deben ser todos los peloteros que están ahí, porque creo que los peloteros que tenemos aquí también tienen derecho de participar en los clásicos y en los premier. Pero yo creo que por lo menos un 40% debe ser de los atletas cubanos que están residentes en otros países.